¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más, en este caso un vídeo reaccionando, yo ya no sé ni lo que digo, vídeo original abajo en la descripción, como siempre, Jagger, te amo, gracias por el vídeo, como digo, vídeo original abajo en la descripción, no sé ni lo que digo, me acabo de levantar, perfecto, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción, te agradece amigos, y pasamos con el vídeo, yo ya, esto es impresionante, pasamos de 1, 3, 2, 1, vamos allá, lecho, vea, va, yo ya no sé ni lo que digo, yo impresionante, me acabo de levantar y la verdad es que no 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 Aquí estoy partido en 50, perfecto, vamos allá, en este caso, el Sledge, un mapa de frontera, oh, ah, eso es un holograma de Alibi, ¿verdad? sí, eso es un holograma de Alibi, porque ahí no se puede subir a Alibi, más que nada, y parece ser que no se puede romper, claro, y solo, y solamente lo puede romper, una granada, un pepo o algo, ¿no? hostia, pues es toche, en verdad, y es súper fácil de hacerlo, es súper fácil de tirar y todo, ¿no? Oh Ah, pero lo puede Oh, hostia Volando, tú Jesús, eh Que locura, tío Si señor, chaval ¿Vas a ver este? Ay, pero métele el cuchillazo, amigo, métele Ay, Dios mío Dios mío, que se la voy a desfuchar Vaya polla, eh, no Vaya polla, chaval Vaya polla, chaval Impresionante, vas a ver este Pago un mapa de rescacielos, ay, 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 ay Buena Bueno, se le complica, eh, se le complica Uh, se le complicó Se le complicó, amigos Ay, la Claymore La Claymore Espérate, espérate, que lo mata, eh, lo mata, eh Uy Pero, ¿qué hace? Es que le pasa por tonto, es que el bug Literalmente es subnormal No, en serio, tío, la gente se lo busca, bro El karma existe, chavales Siempre acordaros de eso No, otro lo hice en el R6 Ay, la Claymore Hostia, autofuck Vamos a ver este, bueno Vamos a ver Impresionante A ver Ay, 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 es que es el karma Es que es el karma, chavales Es que es el karma El karma existe Váyate, Laura Oh, oh 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 Volando Lillana fake ese Tú, ¿cómo lo harán, tío? Yo, la verdad, que nunca lo he probado No sé cómo se hace Pero la verdad es que se pueden hacer bastante fakes Bastante guapos Toma doble que se acaba de hacer Este señor no sabe ni él ni cómo, la verdad Vamos a ver este mochi Bueno, impresionante No lo mates, no lo mates No lo mates No No Impresionante, la verdad ¿Has dado el bandit? Bandit, por favor, eh Vale Mejor prevenir Pero, por favor Pero, por favor Toxicidad fuera, por favor Toxicidad fuera, por favor Me cago en la hostia Pero, ¿esto qué es? Un poco de respeto Mala vibra fuera, por favor Es que vaya tela, tío Vaya tela Vamos a ver este pavo Ay, ay Pero, ¿cómo no lo has matado? Toma Venga, por intentar guiarlo Crack Te vas a chaltar, ¿no? Vamos a ver Uno para cinco Toma Se la hace Se la hace, eh Antes tú se la hace, tú Mira, levanto dos Levanto dos Levanto dos Pero, por favor Levanto dos Madre de Dios ¿Pero esto qué es? Ay, ay Uh Le ha pegado en el tobillo Y lo ha matado, tú Bueno, voy a poner el aire Con vuestro permiso, chavales Porque literalmente Me estoy muriendo de De calor La verdad Perfecto Vamos allá Diablo es Jesús, eh Diablo se acaba de hacer Un Uno para cinco, creo Así por la cara Facilito A ver ¡Ay, ay! ¡Oh! Bonito ¿Vas a ver más? Mapa de villa Va, me pica todo el cuerpo Hermano, no sé por qué A ver ¡Oh! ¿Qué cojones? ¿Qué buen timing? What the fuck ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero, hermano Pero Literalmente Esa persona ¿Quién es? ¿Quién es? Que me lo expliquen a mí ¿Quién es? Impresionante, amigo Impresionante Me encanta ¡Ah! ¿Cómo? Que le haces cadera Desde la otra punta del mapa What? Ah, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Pero, ¿qué? Bro, eso sí que es Tener mala suerte, eh Venga, toma Impresionante Impresionante ¿Vas a ver? Tres para cinco Dos para cinco, eh Oh, oh Cuidado Cuidado con el pavo Esto y con el guarden, eh Cuidado que con el guarden Ahora que sirve, eh Cuidado que la habilidad No la... ¡Oh! ¡Oh! ¡Sacada! ¡Sacada! Cuando creíamos Que la habilidad De guarden Nunca se utilizaría Impresionante Lo mato ¡Lo mato! ¡Cinco milicu! ¡Cinco milicu! ¡What the fuck! ¡Cinco milicu, tú! ¡Hostia! ¡Ay, Dios mío, tú! ¡La ama! ¡Ah, se abre la... ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué cerdo ha tenido, tú! A ver, la... La maru Toma, con la escopeta Venga, esa escopeta Que literalmente es más mala ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Sacada! ¡Sacada! ¡Qué suerte, eh! ¡Ay, ay! Lo ha pillado recargando, chicos Lo ha pillado Lo ha... Lo ha... Lo ha pillado recargando, chicos No tenía balas No tenía balas, chavales No tenía balas ¿Vas a ver? Venga Toma timing, amigo Impresionante Vas a ver el... Venga Bro Bro, pero ¿qué timing es ese? ¡Oh! ¡Cling! ¡Ay, ay, ay! Lo ha pillado, tú A ver ¡Uy, oh! Impresionante, la verdad Impresionante Toma ¿Qué cojones? ¡Oye! Venga Doble Facilito ¡Oh! ¡Uh! Bonito Hermano ¿No os pasa a vosotros Que sois malísimos Con la Kali, tío? A mí me pasa mucho, tío Literalmente soy la persona Más mala Con ese operador Que habéis visto En vuestra vida Y bueno Y este señor Que se acaba de suicidar Con una piña Teteándola abajo En el piso inferior Impresionante ¿Vas a ver esta, no, man? ¡Tik toque! ¡Tik toque! Impresionante ¡Oh, je! ¡Oh, oh, oh! Madre Madre de Dios Hay que ser inútil, eh Hay que ser inútil Para perder eso, bro Impresionante Venga ¡Oh, je! ¡Uy! ¡Uh! ¿Pero cómo no lo mató? ¡Buah! ¡Ha tenido suerte el pavo, eh! ¡Ha tenido suerte el pavo, eh! Porque justo el airjab Lo ha empujado Para una zona Donde no estaba cubierto ¿Buena? Este pavo es bueno, eh ¡Buena! Vamos a ver ¡Uh! Bonito Venga ¡Ufía! Esta gente suena, eh ¡Va molando tú! ¡Sí, señor! ¡Toma! ¡Volando! ¡Venga! ¿Buena? ¡Uh! ¡A su ojo! Sí que tiene reflejos ese pavo, eh La vao Yo no había visto al de... Al de estatua, la verdad ¡Sí! ¡Buena! ¡Buena! ¡Nice! Vamos a ver este señor El Sledge Mapa de consulado ¡Buah! Llevaba tiempo sin ver Cómo defendían en server, tío Abajo La verdad Vamos a ver ¡Bugueada, chicos! ¡Bugueada, chicos! ¡Bugueada, chicos! ¡Bugueada! Impresionante ¡Ja, ja, ja! ¡Bugueada! A saber, estás en el mapa de canal ¡Uh! ¡Buen ángulo, eh! ¡Sí, eh! ¡Eh! ¡There's one in the... ¡Ya, ya! Impresionante La verdad Impresionante ¡Ja, ja, ja! Se ha quedado más bugueada, tú ¡Crasito, bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡No, tú! Bueno, chavales Espero que os hagan ustedes Divido Sabéis que, bueno Un like, una suscripción, amigos Se agradece muchísimo Y nos vemos En un próximo vídeo Nos vemos mañana, chavales ¡Os amo! ¡Aamos! ¡Os quiero! ¡Os amo! ¡Chao! Ya sabéis Dejad un like, chavales Nos vemos ¡Adiós!